Como dice el ministro, hoy es un momento para reflexionar junto a los colegas europeos de cómo seguir abordando la crisis sanitaria ocasionada por la COVID. Es verdad que hemos aprendido muchas lecciones, una de ellas es que la actuación conjunta y coordinada nos ha permitido dar respuestas y la Unión Europea ha ejercido un liderazgo muy importante en la respuesta a la pandemia, con la compra centralizada de vacunas, con la compra centralizada de medicamentos, con las donaciones solidarias, como ha dicho el ministro, y desde luego ahora los retos, ¿cómo enfrentarlo? ¿Cómo hacerlo? A nivel europeo, sin duda alguna, avanzando la consolidación de la construcción de la Unión Europea de la Salud. Pero también algo muy importante, la extensión de la cobertura sanitaria universal como elemento diferenciador de la Unión Europea de nuestro estado del bienestar. Y también yendo a un nuevo modelo de vigilancia que lo lidere la Europa de la mano de la CDC, donde España está muy presente y de hecho está liderando esta iniciativa porque la pandemia cada vez tiene más características de endem y por tanto tenemos que ir a un nuevo modelo de vigilancia. Y lo más importante, una visión One Health. Si algo nos ha dejado a cabo la pandemia es que ya no hay un compartimento estanco entre salud humana, salud animal y salud, digamos, medioambiental. Por tanto, muy importante y España está comprometida con el plan de salud y medioambiente. Tenemos que seguir avanzando, la vacunación solidaria hay que vacunar a todo el mundo, con donaciones, como ha hecho el ministro en nombre del gobierno de España que estamos realizando, pero también facilitando la construcción de vacunas en aquellos rincones donde sean más difíciles. Y ahí España tiene un papel protagonista con la nueva vacuna IPRA, que estamos muy esperanzadas de que sea la vacuna europea que todos estábamos esperando.